¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al desmarque. Con estos cinco flashes arrancamos la mañana. Leo Messi vuelve a estallar contra el Barça a su llegada a la ciudad con Dal. Diego Costa es la esperanza para Simeone tras los positivos por COVID de Luis Suárez y Torreira en el entrenamiento del Atlético de Madrid en el que se ausentaron los jugadores uruguayos. Aparte de Diego Costa, las grandes novedades fueron los regresos de Vitolo y Savic. Unai Núñez feliz tras su renovación hasta 2025 con el Athletic. A pesar de las dudas durante mucho tiempo, dice que con esto se demuestra que siempre ha querido seguir en el club. Preocupación en el Betis, que podría estar hasta dos meses sin Sergio Canales. Según la información de Deportes 4, en la exploración de ayer miércoles se le diagnosticó una rotura. E indignación en el Cádiz, que considera injusta y desproporcionada la sanción de cuatro partidos. Álvaro Cervera, el comité de competición, argumenta que puso en duda la honradez e imparcialidad del árbitro. Hasta aquí lo más destacado. Atentos al desmarque durante el día. ¡Gracias!